¡Libertos! Y en este momento hemos captado a Carlita Estrella, en este momento hemos captado a Carlita Estrella que está muy acarameladita con careca, así que le vamos a caer, yo creo que ya nos vimos Cheito, ¡corra! Carla Estrella, no lo puedes negar ahora, los captamos juntitos, careca, ¿qué tiempo tiene? ¿De qué? De estar juntos, enamorados, no puedes sacar esto. ¿Qué tiempo tiene? Tiempo tiene desde que lo conozco en combate, mi amigo, mi compañero de trabajo, ¿verdad? A ver, ¿y por qué? No te pongas nervioso, careca. Es que me arribo. A ver, ¿por qué? No sé. ¿Qué hiciste por Carlita? Este... ¡Ah! Pero se vale mentir. Ah, no, no, ¿qué hiciste por Carlita? ¿Qué hiciste por Carlita? ¡Carina! A ver, a ver, Carina, ven. ¿Careca está enamorada de Carlita? Mi amor, por supuesto. Mira, yo no he visto nada, pero te voy a contar algo. A mí me dijo Ámbar Montenegro. Ay, creo que no se... Ah, no, Careca se fue con... Con Careca se fue con Carla. Y yo le digo, ¿qué? ¿En serio? No sé si está saliendo con Carla. Y yo le digo, ¿cuál Carla? Carla Estrella, que no sabían. Eso dijo Ámbar, que Careca y Carla están amarrados y que son novios. Y si no me crees, pregúntale a Ámbar. ¿Amistad o amor? Amistad. Así es. Amigos, simplemente amigos y nada más. Bueno, nosotros vimos que le estabas acariciando el cabello. Lo que pasa es que estamos escuchando una canción que se prestaba así. Era como media romántica. Claro. Entonces estamos como que en el son de la canción. Ah, sí, sí. A ver, ¿qué canción? A mi alma. ¿Ah, sí? ¡Acaríciame! Bueno, ¿tienen o no tienen algo? Una amistad. Nada más. Amistad. ¿Aseguro? Amigos. Bueno, si tuvieras algo, tú lo dirías. Claro, yo no tendría ningún problema con decirlo. Es más, yo digo que Careca me parece un chico atractivo, pero no es mi tipo. Bueno, ya está muertelos ladros. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.